Oigan, el fin de semana, bueno el antepasado, tuve visita en mi casa. Así es de que la puerta se abría y se cerraba. Literal, todo el tiempo estaba abierta la puerta. Eso es lo que pasa cuando tenemos fiestas o visitas en casa. No importa. El problema aquí es las pinches moscas. Y lo peor es que ni siquiera se pegan con estas chingaderas. Miren, tienen ocho días esas pinches tiras ahí arriba. Y acaso se han pegado como unas 20 moscas de mil moscas que había en mi casa. Todas las he estado acabando con el pinche matamoscas que ya hasta me lo acabé. Ya me lo acabé el pinche matamoscas. Así es de que no compren esas chingaderas porque no sirven para nada. No van a atrapar más que 10 moscas de mil moscas que tienes en tu casa.